Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero darles la más cordial bienvenida al curso de Estructuras 3, en el que estaremos viendo temas muy interesantes relacionados a otras opciones de materialidad que tenemos para las estructuras de nuestras edificaciones. Muy bien, estimados estudiantes, la madera ha sido un material que siempre ha estado presente en la vida del hombre desde sus inicios. Lo han empleado como un material para la construcción de estructuras y también para la construcción de elementos no estructurales. Pueden ser muebles y otros tipos de elementos no estructurales que están presentes en nuestras edificaciones. Sin embargo, con el pasar del tiempo empezaron a surgir otros materiales como es el hormigón o el acero que un poco relegaron el uso de la madera porque eran posiblemente más asequibles en comparación a la madera o parecían presentar algunas propiedades mecánicas que tenían un poco más de ventaja en comparación al hormigón y el acero o perdón en comparación a la madera. Entonces, sin embargo, con el pasar del tiempo también nos hemos podido dar cuenta que el proceso de fabricación de estos materiales o en el proceso se produce mucha contaminación del medio ambiente. Entonces, esto ya en nuestros días es un tema crítico. Entonces, esto ha provocado que se vuelva la mirada, en todo caso, a la madera, ¿no? Como material estructural, ¿no? Y también, obviamente, no solo a la madera como tradicionalmente lo conocemos, digamos, madera cerrada, sino también que ahora tenemos muchos derivados de la madera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Significa que ha habido muchos avances en el tema, ¿no? Entonces, en este caso tenemos datos como, por ejemplo, que el sector construcción así tradicional, como lo conocemos, produce el 40% de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, tenemos que, digamos, cambiar, cambiar la materialidad de las estructuras en nuestras edificaciones. Entonces, la madera es una muy buena opción porque resulta siendo un material sostenible, ¿no? En el tiempo. Es un recurso que se puede ir renovando si hay un buen manejo, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a manifestar es que la madera tiene muy buenas propiedades mecánicas, ¿no? O sea, tiene muy buena resistencia, por decir, a esfuerzos de compresión, de tracción, ¿no? Que, digamos, son los esfuerzos que están presentes, básicamente, tal vez, en los elementos estructurales, ¿no? Además, muchas veces hemos catalogado a la madera como un material poco resistente al fuego, pero no es tanto así, ¿no? La madera es un material resistente al fuego, ¿ya? Por su poca conductividad térmica. Entonces, es una muy buena opción, ¿no? Ok. También nos ayuda desde el punto de vista, por decir, bioclimático, también, ¿no? Podría permitirnos aislar de una mejor forma, ¿no? Desde el punto de vista acústico, por decir, nuestras edificaciones. Entonces, tiene muchas bondades, en resumen, la madera. Entonces, es tiempo de que nosotros podamos plantearlo, ¿no? Como profesionales, digamos, relacionados al mundo de la construcción, debemos plantearlo en nuestros proyectos como elementos estructurales, ¿ok? Muy bien, queridos estudiantes, el curso de estructuras 3, ¿no? Es una asignatura obligatoria, ¿no? Es una asignatura de especialidad, ¿no? Que en este caso se ubica en el octavo periodo de la carrera que ustedes vienen estudiando. Tiene como prerequisito el curso de estructuras 2, ¿no? En este caso es la última asignatura de toda la rama de estructuras, digamos, ¿no? De los cursos que van a llevar en su formación, en lo que se refiere a estructuras, obviamente, ¿no? En este caso, las competencias que ustedes van a desarrollar, ¿no? Son competencias de carácter específico que corresponden a arquitectura y materialidad y arquitectura y experimentación, en este caso, a un nivel logrado, ¿ok? En este caso, lo que vamos a ver, ¿no? Son conocimientos teórico-prácticos, ¿no? Sobre los sistemas estructurales, ¿ok? El cual permite identificar diversas alternativas estructurales relevantes para el diseño arquitectónico de complejidad avanzada, ¿no? Esta asignatura se enfoca en la intersección entre liderazgo e innovación, combinando tantas herramientas que te permitan fortalecer tu liderazgo, así como potenciar tus capacidades para innovar con propósito. Los contenidos que vamos a desarrollar son sistemas estructurales especiales, ¿ok? Para el diseño de estructuras de edificaciones no convencionales y sostenibles, ¿no? En este caso, siempre poniéndole énfasis al tema de la sostenibilidad. Muy bien, queridos estudiantes, en eso radica la importancia del curso. Estimados estudiantes, la madera como material constructivo siempre estaba presente en la vida del hombre, ¿no? Sin embargo, bueno, en algún momento este material perdió vigencia, ¿no? Con el ingreso de nuevos materiales como es el concreto, ¿ok? O el acero, ¿no? Y, bueno, por otros temas también como son temas culturales, sociales, económicos, ¿no? Bueno, que han hecho que la madera de alguna manera pierda vigencia, ¿no? Pero, estos materiales como son el concreto, el acero, ¿no? Han resultado en materiales muy contaminantes para nuestro medio ambiente, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, ¿no? Para la producción del cemento, que es un componente esencial del concreto, se emiten, ¿no? Una tonelada de CO2 por cada tonelada de cemento que se produce, ¿no? Imagínense esa proporción. Entonces, teniendo en cuenta que el cuidado del medio ambiente, ¿no? Viene muy a... Viene, digamos, muy descuidado en nuestros días, ¿no? Y tenemos muchos problemas a consecuencia de ello, ¿no? Esto ha hecho que, digamos, volvamos la mirada a estos materiales tradicionales, ¿no? Pero ya no, digamos, en esa forma tradicional del aprovechamiento de la madera, sino con nuevos conocimientos, ¿no? Con nuevos conocimientos de las propiedades mecánicas de estos materiales, ¿no? Con... A ver, con nuevos elementos estructurales. Ya no solamente, por decir, se dispone de la madera cerrada, sino que hoy por hoy se tienen elementos compuestos, como podría ser una madera contraplacada, como es conocida, o más conocida como el CLT, ¿no? Y así, ¿no? Existen numerosas ventajas y numerosos avances en este tema que hoy por hoy permiten, pues, lograr estructuras muy resistentes, muy durables, ¿no? Podemos construir edificios en altura, con madera, ¿no? Tranquilamente. O sea, ya no hay límites con el uso de la madera en cuanto a estructura se refiere, ¿no? Entonces, es menester de ustedes, como los arquitectos, aplicarlo o plantearlo como elementos o como sistema estructural, como elementos estructurales, como sistemas constructivos. ¿Ok? 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 ¿Ok?